Por favor suscribiros al canal para que el canal pueda progresar y continuar brindándoos más contenido como este. Titus es un capitán de los ultramarines, una de las legiones de marines espaciales más famosas y respetadas del imperio. Como un verdadero ultramarín, ha pasado su vida en servicio a su capítulo y al emperador, luchando en guerras interminables a lo largo del imperio y más allá. En algún momento, antes de los eventos de Space Marine, Titus participó en una de las campañas más cruentas contra los tiranidos en el sistema Octavius. En ese sistema, los ultramarines, junto a varios otros capítulos y fuerzas del imperio, se enfrentaron a una oleada masiva de tiranidos de la flota Enjambre Behemoth. Durante esta campaña, Titus destacó por su liderazgo en la defensa de la fortaleza mundo de Lysitia, un mundo forja vital para la producción de armamento imperial. Aunque los tiranidos atacaron sin descanso, Titus y su compañía lograron resistir durante semanas, organizando una defensa impenetrable mientras el Astra Militarum y los Skitari luchaban a su lado. En un momento crítico, Titus dirigió un ataque relámpago para destruir un nodo sináptico tiranido, eliminando el cerebro detrás de una oleada invasora. Este ataque permitió a las fuerzas imperiales retomar el control del sector y reorganizarse para expulsar a los invasores. Gracias a su astucia táctica y a su temeridad calculada, Titus fue reconocido como uno de los principales artífices de la victoria en Lysitia. ¡Suscríbete al canal!